¿Qué? Eh... ¿Se apagó la voz? ¡Nada! ¡Nada, bebé! No estoy grabando el fogón de aquí. ¡Nada, bebé! Hola. ¿Qué onda? ¿Esto, Paula? De la derecha del zapato. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Atoni? De otro forma. Hola. 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 ¿Cuál es la cuarta de Yuri? La que? ¿La que corre? La que... ¿Qué es la cuarta? La que brinca. ¿Que le pega así en el suelo? No, bebé. ¿Qué va a pasar? Quiero grabar como güey. Y luego lo voy a terminar y luego te voy a ganar. ¿Vamos? Quiero... ¿Le vomita tu lugar? Al comercio. ¡Y luego hay! Si, vamos a empezar. ¿La pega ya se le da? Gracias. Ac Navy Geeks en el suelo. Se comiste aids studied moltoха. Ahora. Se me ha comido. ¿Qué tal está? ¡Aca! ¡Aca! ¡Ja, ja, hijo! ¿Está bien? ¿Cómo que es este puesto que empezó, hombre? Podría que me abra, y todo está abierto, que está abierto. ¿Está bien? ¡Ah, no! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No se que se le sabe esto, bludo. No se que se le sabe esto, bludo. Ya perdiste? Ya es como de Pablo, hombre.